Reggaeton 9-1-1 Te dedica esta canción a ti Yo quiero estar contigo, mi amor Hay que saber esperar en Dios Yo quiero ser tu amigo Y estar junto a ti Y el día que Dios quiera Podramos ser feliz Quiero que tú me entiendas Quiero que tú comprendas Esto es de Dios, mi amor Quiero que yo te vea Que tú me entiendas De donde viene el puro amor Yo quiero que tú sepas cuánto yo te amo Entiende que el amor que siento no es en vano Pero en mi corazón tiene que haber algo claro Que hay que esperar en Dios para estar triunfado Quiero hablar contigo Reírme contigo Poder llorar contigo Y que ser contigo Que si en ese tiempo grito llegue y me contigo Y si tenemos que esperar ser viejito contigo Quiero que tú me entiendas Quiero que tú comprendas Esto es de Dios, mi amor Quiero que tú me entiendas Quiero que tú me entiendas En Dios, yo quiero ser tu amigo Y estar junto a ti Y el día que Dios quiera Podramos ser felices Mi amor Hay que empezar a orar Que si esto es de Dios Él va a orar Y el fruto sembrado pronto crecerá Porque a nosotros dos Él nos bendecirá Y yo esperaré Porque nuestra relación está en las manos de Y hay que creer Que lo va a ser Y algo nuevo en mi corazón Va a nacer Y también va a crecer Quiero que tú me entiendas Quiero que tú comprendas Esto es de Dios, mi amor Quiero que tú me entiendas De dónde viene el puro amor Yo quiero estar contigo, mi amor Hay que saber esperar en Dios Yo quiero ser tu amigo Y estar junto a ti Y el día que Dios quiera Podramos ser felices Oh, no, no, no Oh, no, no Oh, no, no Oh, no, no Oh, 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 oh